Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos un día más, con Lise y sus amigos, bienvenidos a mi comunidad CNGH Community. Nada, pues iba a contaros que hoy es un gran día, porque se va a juntar, por fin, por fin, en Zaragoza, hay alguien que hace vuelo libre con su pájaro, en este caso una cacatúa galerita, lo que no sé si es galerita galerita o galerita tritón, no lo sé. Yo personalmente no la sé distinguir precisamente, o sea, no te sabría decir exactamente qué características tiene una y cuál es la otra, pero bueno, sería cuestión de compararlas. Y Lisa, vamos a hacer un loro encuentro con Lisa, estoy grabándolo ahora aquí en casa, porque como hace tanto alguien, en la calle ni se va a escuchar. Así que nada, ¿qué pasará? Luego iremos a la tienda, hemos quedado allí, en la tienda de mi amigo, y allí nos juntaremos, allí se juntarán, y bueno, pues con la de irnos a volar, y por lo menos no sentirme tan solo en esta empresa, ¿no? Como es hacer vuelo libre, ¿no? Que, como dicen muchos expertos, esto no es una mera afición, no puede ser otras cosas. Esto es más que una afición, porque es un estilo de vida, como dicen expertos en ornitología y tal, es el máximo, es lo que tú más, lo que mejor le puedes dar a tu pájaro mascota, es el vuelo libre. Le va bien para su salud, le va bien para las hormonas. Cuando hace vuelo libre, ayer que tuvimos oportunidad de hacer vuelo libre en el parque, con viento bastante fuerte, una alerta amarilla de fuertes vientos, pues la verdad es que no sea mi lana ni lo más mínimo. Y desde luego estoy muy contento porque, bueno, pues voy a poder volar con... Voy a poder volar con Lisa, con otra persona que también tiene, otro pájaro que también lo hace. Ahora, no sabemos si habrá alguna persona más. Eso no me consta. O sea, si existe alguien que haga algo más, pues hago un llamamiento para que se pongan en contacto a través de mi, o bien de mi email personal, que pueden descifrarlo en... en lo del email que está puesto en la de las respuestas comerciales, debajo de la... de eso. O mediante privado en Instagram. También. Eso sí que se puede. Así que os invito a eso. Bueno, luego lo vemos. Bueno, pues aquí tenemos aquí Pingüí, hijo de Panky. Y aquí está, bien cariñosa la... la Nui. Ahí. Que mirad. Mirad, silba y todo. Hola, buenas. ¿Esta es Galerita Triton o Galerita Galerita? Ah, Galerita. Esta es una cacatúa Galerita Galerita. Mirad qué cresta tiene. Y aquí se está... Mira, mira, mira cómo está reaccionando. Está... Cómo mueve el pico. Hola. Y aquí está. Pero sí sabe que es uno de los suyos. Hombre. Bueno, yo soy Necho. Esta es una persona que hace vuelo libre aquí en Zaragoza. Exactamente. Y que somos los únicos que hacemos vuelo libre. ¿Se deja acariciar o no? Sí. O sea, no hay nada. Vale. Exactamente. Ah, vale. Ese es el sistema. Vale. Y contacto. Yo siempre voy... ¡Hola! ¡Hola! A ver, cómo... No, no me acerco mucho porque está muerde. A ver, enseñá a la cámara lo que te ha hecho, mira. De esta mañana, de cogerla. ¡Aaah! ¡La, la, la! ¡Aaah! ¡La, la, la! ¡La, la, la! Dice, pero este hombre... ¡La, la, la, la! ¡La, 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 la, la! Este es el señor que hace vuelo libre, Aurora. Sí, a ver, me lo imagino. ¡Hola, papá! Ahora lo soltaré. Sí. ¡Hola! Yo tenía... Ella tenía la hermana de ella, que vinieron juntas. Era cinco millas más mayor que ésta. ¡Ya van por ahí, eh! ¡La, la, la! ¡Hola! 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 Está observando, está observando. Está, sí, porque como no, no, no está acostumbrada a ver una cacatúa... Esta es de América Latina. La mía decía, hola, eh, no sé qué, pero es... Bueno, y aquí tengo... Que no la tiene, pero que tenía alguien que era la hermana de... de Lisa. ¡Me arrepiento! ¡Lisa! Guapa. Y es una preciosidad. ¿Puscaremos un novio o qué? A lo mejor a la larga sí que le ponga novio, sí. De momento... Me ayudas y entre los dos... Hombre, pues sí... No, eso no. Compartido no. Compartido no. Hombre... ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy! Me gustaría saber cómo huele. Igual habría que cerrar la puerta, o qué? Está nervioso. Está nervioso, sí. Igual habría que... Cerramos la puerta para que se tranquilice un poco, porque está... La cerramos. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas. ¡Hola! ¡Hola, guapa! ¡Hola! Como los he visto... Eso es... Es... Ah, ¿qué has dicho? ¿Te gusta? ¿Te gusta, eh? ¿Cómo se va? ¿Cómo se va? Esta me ha costado cogerla, le he tenido que coger un cacahuete gordo... Ah, sí? Porque se quedaba dentro de la jaula, porque por la mañana está acostumbrada a quedarse las ocho horas en casa, encerrada en la jaula... ¡Remanda! ¡Maaaaa! 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 Eso es lo que me gusta, eso. Ahí... Y el contacto, pero... Sí, sí. Se notan los veinte años. ¿Esta es un animal de veinte años que es macho, hembra? Ni lo sé todavía, creo que es macho. Es macho, pero bueno, no lo sabe. No lo sé todavía. ¡Mira, que no está más bonito! También... Ah, lo... Coqui, se llama. Coqui. ¿Se llama Coqui? Sí. ¡Mira, Coqui! ¡Hola! ¡Uy! Se ve caída, pero a mí me ha metido este. ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué te pasa? ¿Eh? Oye esta cabreada. Oye... Sí, sí, ya se ve ya. ¡Otra, sí que te ha metido buena...! Es que se ha agachado abajo, vas a cogerlo... Sí, y la picadura de las cacatúas... Son fervadas. ¡Hombre, mira! Son... A mí no me ha hecho nunca nada esto. No, es que sí que es fervada. Pero tiene mucha fuerza en el pico, eh. ¡Hombre! Yo si te portas bien, te he traído premio. Si te portas bien, eh. Si no te portas bien, nada, eh. No necesitas almendras. Eso he traído. Eso es lo que le he ajustado. Para dársela a los dos. Pero es que quiero... Espera un momento que... Tengo todavía la foto que me mandaste y la tengo hoy impresa. La foto que me mandaste que iba mojada de tu área. Ah, sí. La tengo ahí en el cuarto de los pájaros. ¿Verdad? Lo que pasa es que no encuentro al... Lo que pasa es que no encuentro al... Al que se la llevó. Qué pedazo pico, eh. Sí, sí. Más grande que el de... Más grande que el de la galerita. El doble. Y luego también se parece... Esta es la sulfurea, ¿no? La que es... Sulfur Crestel Cocatú, ¿no? Sulfur Crestel. Sulfur Crestel. A ver, enséñalas a las... Este es el ruido que te pone... El ruido de la cacatúa, ¿verdad? Se lo soporto yo un poco. Ese... Has tenido... Porque vendió... Hola. Hola. ¿Qué ruido hacen estos? Es que no recuerdo. ¡Ramón! ¡Ra! Hace el ruido. Bueno, la comida... Es que los corpus estos... Bueno, es que ahora no está... Ahora está... Mosca. Pero porque se comen la pipa. Es que mira lo que... Rompe... Además el rojo le motiva mucho. ¡Hola! Pues esta yo hoy no la soltaría libre, ¿eh? Cuidado que... Está... Está igual con las hormonas subidas. Yo cuando está con las hormonas... Le doy esto un poco... En el ámbar. No. O que duele solo por casa. Pero... Pero es que... Eso es sangre. Eso es sangre de... ¿Ayer? No. No, 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 no. Yo estas he visto en el... En el... En el... En el Loro Parque. Ah, sí. 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 Yo ya la compré aquí, ¿eh? Que se nota que es jovencita, ¿eh? Buah. Sí. Es muy mimo, o sea... Lo que pasa es que ella se crió con los padres el primer mes, ¿eh? Claro. Es que es verdad. Es mejor. que se crió con los padres igual que la... Sin embargo, esta... Ah, que está celoso. Igual es hembra. ¿Eres hembra? Sí. Cuida que si no te conoce debe de tener un buen picotazo también. ¿Qué te digan? Ramón. Hola. Venga, salgo. Hola. ¿Lisa? Hola. Muy bien. Te voy a dar algo que te va a gustar. No sé si te lo mereces. ¿Le doy? Sí, sí. Ahí va, no es verdad. Bueno, las cosas que se alverde le vamos a hacer. Ah, sí. Yo siempre tengo que quedarles solamente cuando... Como previo. Sí, sí, sí. Porque es malo. A ver, este es mucho las uñas y el tipo. Ah, bueno. Vale, vale. No, esta se lo doy cuando hace un vuelo libre. Exactamente. Es cuando termino con una nuez o una alquilada. Exactamente. Ahora, por ejemplo, es excepcional porque, digo, pues, por darle al invitado. Sí, sí, premio, premio. Y tiene picaje. Sí. O sea, picote. A ver, no, a ver de qué es de la naranja. Si comen mucha naranja, se le... En cambio, estos los soportan mejor, ¿eh? Puede ser... Ay, mira cómo lo coge. Pero el ruido... El ruido... ¿No te dicen algo los vecinos? No te voy a acostumbrar cuando eso... Pero cada perrido... Sí, pues esta sí se pusiera a gritar. Está porque la hayan descuidado. Pero es que tendrá otra forma de... No se fía, ¿eh? Como está ahí el perro, Lisa huye de los perros. Dice, sí, 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 sí. ¿Verdad? ¿Tú tienes miedo a los perros o no? Bueno. ¿Tú tienes un perro antes de la medicina o no? No, no. Pues sí, un día quedaremos para ir a... Llámame... Ayer al final fui al parque este. Ah, ¿sí? Sí. Ayer al final fui, lo que pasa es que hacía muchísimo miedo. Luego te enseñaré el vídeo de que hice miedo. Oigo un eco, un domingo por la mañana. Él se llama Ingalés. No lo he dicho. ¿Qué pasa? ¿Verdad? Llegó a Lisa y... Y encima... Ahí. Dos perros. Está aquí un chihuahua. A ver. Es que se ve. Sufra. Es tan pequeño que yo sé. Un... Como es un pastor ruso, ¿no? Ahí... Que no me acerco mucho porque a Lisa le tiene miedo. Luqui no le va a hacer nada. No. Es amarga la comida del guacamayo. No, no. No te lo comas. No se lo come. Lo mira con ojos golosos. ¿Este era suyo? Sí. Sí, pero... Oye, pero... O sea, que les crecen mucho. El pico y las... Ah, pues eso no les pasa... No le pasa nada. No le pasa tanto. Ah, pues a lo mejor. Claro, estos son distintos. Sí, son distintos. Uy, que... Se ha dado un susto a Lisa. Tira la... Le tola yo. Ella. Tira la muestra. ¿Estás nerviosa? No, no. Se va a cruzar ahí mucho, ¿eh? Prefiero que se... ¿Verdito de capacidad tienes? Hola. Eso te va a dar muchísimo. ¿Los vas a cambiar? Les vas a cambiar porque... Me parece mal... Porque no tiran... Ni sucia ni sucia ni sucia. Los corpus son... No, no, no. Y si te portas bien, te daré otra cosa que te gusta mucho. Es que no hay manera de olerlo, ¿eh? Me gustaría olerlo porque nunca he oído... Es peligroso. Es peligroso. Sí, me coge la... Mejor no, pero... Sí que tuve oportunidad de oler un eclectus. Es decir, que hicimos un encuentro con eclectus. Ah, sí. Está nerviosa, pero... Oye, y aquí tenemos otro... Llámame. Ahora me está esperando la mujer. Vale, vale. Y... Vamos al terreno. Aquí estamos. Sí, saca. Se la ha fijado. Tú sí que te la sacaba así. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Hola, buenas. Ahora estás más tranquila. ¿Ves? Nos hemos quitado del meollo... Y se ha... Y se ha tranquilizado un poco. O sea, que la naranja es lo que le provoca el picaje. Sí, sí. No sé por qué el raci es ese. Ajá. Yo creo que es el... Fíjate, los periquitos le doy naranja. ¿Y la toleran bien? Sí, a lo mejor... O sea, estos... ¿Esto es lo que le llamamos periquitos? Sí, sí, periquitos. ¿Qué dices? Ramón. Hola. De acuerdo. Hola. Mira, como ahora te portas bien... Ya lo digo. Te voy a dar otra cosa. Bueno, espera. Espera que se te... Por educación vamos a esperar que termine. Adiós, Aurora. Ramón. No hay manera que diga Ramón. Porque el sonido natural suyo es... Ra. Ra. Producía bien la grada de... Hola. 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 Cállate. Cochino, dice. Cochino. Hola. A ti te voy a dar pa'l pelo, ¿eh? A ti te voy a dar pa'l pelo. Si me oyera una palabra, vamos, al baño. Unos minutos castigada. Anda que no la he castigado yo veces cuando me lo han hecho... Ramón. Hola. Hola. Porque acercarla, imposible, ¿no? No, no, no. Acercarlís a... Igual que se dan un picotazo. Igual se te enganchan los picotazos. Que tengo un poco de piso. Vale, vale, tranquilo. Y además, pues, cuando... Vale, yo te diré... Eh... Tienes... O sea, porque el móvil es un móvil de estos de... Que es... O sea, el fijo es un fijo móvil o es... No, es fijo. O sea, que si no... En el terreno no sería... No tengo. No tienes. Y móvil tampoco tienes. No. Es que lo... Es que lo... Gracias por ver el video.